¿Qué es lo que opina la población y los usuarios del servicio? Así es, aunque se trata de la liquidación de una compañía que prestaba sus servicios solamente en algunas entidades del centro del país, no en toda la nación, es importante porque había muchas quejas en torno a ella y por eso fuimos a ver el sentir de la gente. Vamos a ver qué nos comentó. Pues así esperemos que debe de mejorar porque para eso destituyeron la compañía de luz y fuerza. Yo creo que sí va a mejorar. Bien, ya era necesario, ¿no? Solamente se fue la luz un momento, pero regresó rápido. Pues yo creo que está bien, es muchísima gente, se duplican demasiadas actividades, si es el mismo servicio ofrecido por dos empresas grandes, pues es justo que hagan una limpia y que mejoren ya realmente el servicio. Y más que nada, pues cobran cantidades excesivas, tienen muchos rezagos y pues yo creo que es un ejemplo para todos, ¿no? Yo creo que tienen el compromiso de mejorarlo, porque no se puede hacer una acción tan grande y dejar las cosas igual. Esperemos que la gente que queda al frente realmente sepa el trabajo que se echó encima, ¿no? Y lo cumpla. Sí, el día de ayer han sido unos apagones como de 10 o 15 minutos. ¿Constantes? Constantes. En la mañana por igual, o sea que algo hay. Sí, sí está bien, porque hay varias cosas que están mal dentro de la compañía de luz y fuerza. Pues a la vez bien, porque los electricistas no hacían casi nada, cuando les llamabas de un reporte no hacían nada, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo creo que acciones como estas debieran de tomarse con otras paraestatales, ¿no? No, va a mejorar, definitivamente va a mejorar. Va a seguir igual. No se va a notar el cambio. Si hicieron eso, desapareció un sindicato, de alguna manera violan los derechos de los trabajadores, ¿no? Y digo, no, no está bien, digo. Parece justificado, pero a fin de cuentas son despidos, ¿no? A fin de cuentas se está dando una indemnización de 33 meses, que a fin y al cabo nada más es como para cubrir el hecho de que están despidiendo a 30 mil empleados. Entonces, en lugar de progresar, vamos para atrás de todas maneras, aún y cuando se justifique el hecho. Pues el servicio ha sido peor, ¿no? Porque las atenciones de ahí, de las mismas oficinas, cuando uno va y hace los trámites tardan horas, y cuando vayas otra vez, te traen a la vuelta y vuelta y no resuelve nada. ¿Cree que la desaparición...? Esperemos que todo esto que está pasando, que se mejore la situación de la luz eléctrica. Desde mi perspectiva, puede ser que mejore el servicio, desde su punto de vista, pues no, es injusto, imagínate cuántas personas se quedaron sin trabajo. No se puede evaluar todavía, porque estamos a dos días de la desaparición de la compañía de luz y fuerza del centro. Sin embargo, a mí me parece una medida apropiada, porque se estaba gastando mucho de subsidio que daba el gobierno federal a esta descentralizada. Pero por otra parte, el gobierno federal debe tener cuidado de no meterse en asuntos de los trabajadores, para no atentar contra los derechos de los sindicalizados. Y seguramente con quien ganó la elección interna del sindicato, no convenían los intereses de Calderón, y por eso lo precipitaron. Pudiese ser si la otra fórmula hubiera ganado, a lo mejor le dan la toma de nota, y se hubiera prestado para una desaparición más terza de la compañía de luz. Creo que es indiscutible que existían razones de orden económica, de orden presupuestal, para tomar medidas, pero esto creo que fue presidido de una campaña para convencer a la opinión pública de que, satanizar más bien tanto a la compañía como a los propios trabajadores. Y pensamos que aquí es injusto, porque después de todo, si la compañía era ineficiente, si la compañía tenía exceso personal, si tenía gasto excesivo en cuanto a prestaciones, pues eso era culpa del gobierno y de quienes estaban al frente, quienes estuvieron al frente de la compañía del organismo. Así es, de tantos gobiernos que permitieron que eso sucediera, y también lo criticable es que no es la única la que sucede esto. Sí se ha criticado mucho prestaciones excesivas, la corrupción, la ineficiencia que tenía, y sin embargo también hay que aclarar que seguramente había gente que sí trabajaba, no se puede generalizar como hacen todos, y gente que está perdiendo su trabajo en medio de una crisis. Esto la verdad es que pone al país en una situación también muy difícil, pese a que esté anunciando el gobierno que va a dar liquidaciones jugosas. Y hay otra cuestión que también no puede pasarse por alto, el caso del contenido político, el componente político en esta decisión. Ya en estos momentos se está diciendo por parte de las altas autoridades federales que se va a recontratar, pero que le van a dar preferencia a los que primero acepten las indemnizaciones. A mí me parece que es el peor error que puede cometer, es que se tome como criterio y como que se le dé mayor peso a quien primero acepta que lo liquiden, en lugar de su perfil técnico, su perfil que conoce. Cabe la posibilidad de que precisamente los más irresponsables, los más ineptos, los más que no aportan mucho a la compañía de Luis Fuerte del Centro, sean los primeros que reciban sus liquidaciones y consecuentemente ellos van a tener preferencia para que los contraten y van a reproducir un mal que supuestamente están erradicando. Sin duda es un chantaje que están haciendo las autoridades federales para evitar que la gente acuda a cobrar, para evitar que vayan a la resistencia, que hagan caso al sindicato. Y como tú dices también el componente político, porque ese sindicato está caracterizado como de izquierda. No es el CENTE, no es Pemex, que están cerca del gobierno, cerca del PRI y del PAN. Tan es así que a pesar de que hay algunas voces dentro del PRI que criticaron, la mayoría está de acuerdo y ni siquiera aprobaron en la Cámara de Diputados presentar una controversia. Por ejemplo, cuando se habla mucho del bajo rendimiento de los trabajadores, posiblemente sea cierto, pero no creo que sea mayor el rendimiento de petróleo mexicano. Y sin embargo, petróleo mexicano no está tocando a su sindicato, que el sindicato también es una traba. El sindicato de petróleo es de verdad un obstáculo increíble para que avance, para que se haga más eficaz y más honesta y más transparente a la administración de petróleo mexicano. O el CENTE, ¿no? El sindicato que también es un obstáculo que no ha permitido que exista un mayor crecimiento en la educación. Y la mayoría de los gremios son así, bueno, la misma CTM, pero como claro es del PRI, no van a permitir que lo toquen. Y esto es lo irresponsable y lo que nosotros criticamos, que no se actúe de forma pareja con todos. Además, yo creo que aquí están poniendo de manifiesto que el gobierno es mal administrador y efectivamente hasta ahora ha sido mal administrador, pero yo no creo que sea una fatalidad que el gobierno necesariamente e inevitablemente sea siempre mal administrador. Yo creo que necesitamos exigirle a las autoridades, a los organismos públicos, que sean eficientes, pueden serlo, porque también tienen gente capaz. No se entiende de otra manera más que por cuestiones de política y cuestiones quizás hasta de corrupción. Y tan ineficiente que lo vemos en las quejas y en la opinión de la gente, la mayoría está de acuerdo en que se haya liquidado la compañía. Precisamente porque dicen que cuando llamaban no los atendían, cuando iban los hacían esperar y era una burocracia tremenda y no había con quién quejarse porque las autoridades durante años no hicieron nada. Precisamente yo quiero poner el acento en que son las autoridades las responsables de todo lo que ocurría en este organismo. Yo no creo que sean los trabajadores, exclusivamente, cuando menos no, ni siquiera la mayor parte, porque en cualquier empresa el patrón, el que paga, tiene la obligación de hacerlos a trabajar y que produzcan, que rindan, y si no lo hace y si todavía sobrecarga su nómina de personal que no necesita, pues peor está el error y la deficiencia del que administran. Y la Comisión Federal de Electricidad, pues habría que ver también qué tan eficiente ha sido, qué tan diferente es, sí en prestaciones y en otras cuestiones a la compañía de luz, pero en eficiencia, en no tener fallas, en atender bien a la ciudadanía. Ahora también no podemos descartar que efectivamente haya atrás de esto un intento de privatizar el servicio. En parte ya está privatizada la generación de energía eléctrica, que casi la tercera parte la produce en particulares, y los particulares la venden a la Comisión Federal de Electricidad. Precisamente, Luz y Fuerza del Centro ya no generaba, nada más vendía, revendía, pues. Sí, exactamente, pero también la Comisión Federal compra y vende. No es la única, no es un caso exclusivo de la compañía de luz. Y bueno, aquí lo grave es que mucha gente se queda sin trabajo. Es que estamos en medio de una crisis, y qué va a pasar con esas familias, porque aunque se den buenas liquidaciones, lo que ellos necesitan es tener un empleo para seguir, pues, tener un sustento, tener estabilidad en su vida. Y después de todo también, a ver si de verdad mejora el servicio, si se terminan las deficiencias, si se terminan la irresponsabilidad, y si se termina todo lo que está ahorita argumentándose para tomar la medida, ¿no? Puede ser que, por lo que tú dices, la Comisión Federal de Electricidad no es un dechado, no es un ejemplo puro también de eficiencia y de honestidad. Por lo pronto, la semana pasada hubo apagones, hubo algunas fallas, que en parte se señaló que habían sido por boicot. Pero también no se puede descartar que haya sido porque la gente de la Comisión no sabe operar toda la maquinaria de la compañía de luz y fuerza. Eso también lo tendrían que aceptar las autoridades. También podría ser el caso de que siempre hay apagones, lo que pasa es que cuando no había una circunstancia como la actual, pues no se difundía, ¿no? Efectivamente, pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, es un tema que seguramente seguiremos tocando por la gran relevancia que tiene. Por lo pronto vamos a un corte.